La Comisión Nacional Contigo, ¿tienes todo el derecho de hacer la apelación correspondiente en 10 días hábiles? Nada más, nada más justificas que... Yo únicamente le notifico como corresponde Correspondes a hacer la apelación correspondiente y justificas lo que usted... Hay una municipalidad, está la oficina La oficina, correcto Alex, aquí me detuvieron retengando placa 1 Y iba para la Comisión de Emergencias a ver cómo estábamos bajando los materiales Y cambiar el carro Y fíjate que me bajaron las placas, qué madre ¿Y dónde estás? ¿Y qué retenes? Aquí, en Ciudad Cortés, centro ¿Y encerrando la acreditación de la municipalidad? Pero yo soy el alcalde, con la cédula es suficiente Si yo soy el que hace las acreditaciones ¿Por eso sí se los sentieron calles al alcalde? Sí, obvio ¿Y dónde los sentaron? Bueno, no, no se los enseñé Pero ellos saben, ellos me conocen Ellos saben que yo soy el alcalde Que estoy ahí Estoy trabajando ¿Y qué fue el tránsito, fuerza pública? Tránsito y fuerza pública Este video circula en las redes sociales Y muestra el momento en que el alcalde de Osa, Alberto Cordel León Es detenido en un operativo Le hacen una infracción por restricción Y le bajaron las placas Según indicó el jerarca municipal Este video fue grabado por la cámara De un oficial de la policía de tránsito Por lo que considera inapropiado Que haya sido divulgado Solo por ser el alcalde Indicó que pedirá una investigación Sobre cómo se filtró Y llegó a manos de una serie de personas Cuestionó que este domingo Hubo más multados Y que no se divulgaron imágenes Como en el de su caso No me parece correcto Que el uso de equipo De tiempo Y de herramientas De la administración Sean utilizados para otras Para otras situaciones Estoy totalmente de acuerdo De que para Para procesos de investigación Para comprobación, etc De carácter administrativo Se utilice Se utilice un video Los que usan la policía Pero en este caso En específico ¿Por qué Lo hacen conmigo? ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la situación? Si el tránsito Y ese muchacho Ha hecho Aquí en Cortés Hizo muchos Muchos partes Ayer Y bajo Muchas placas ¿Por qué Tienen que Tomar El video Que le pertenece Al Estado Y divulgarlo así? Yo nada más Voy a pedir Una investigación Para que se Investiga la situación Y se sienten Las responsabilidades Del caso El alcalde Detalló Que este domingo Se trasladaba A la municipalidad Para continuar Con los trabajos De entrega de alimentos En su vehículo particular Para no usar un oficial Y no llevarlo a su casa Que extraño Y la verdad es que el mío No tiene ninguna Ninguna connotación Solamente soy el alcalde Y punto Y no tengo corona Ni tengo ningún privilegio Me hizo el parte Me bajó las placas Hice el alegato Acostumbrado Por todo el mundo Mira ¿Por qué me lo vas a hacer? Pido información Persuado En el sentido De que mira Yo soy el alcalde Y lo único que quiero es Que me dejes trabajar Yo trabajo 24 a 7 Todos los días A todas las horas Voy para la municipalidad A atender un asunto Así que Me movilizo en mi cargo Porque no tengo el cargo De la municipalidad A la paz Lo voy a ir a buscar Le explico eso Llamo a la gente De la comisión de emergencias Y ya Me hizo el parte Y punto Es que trascendencia Tiene eso Solo porque soy el alcalde ¿Va? No creo que Que jueguen así Con la imagen De una persona Y no me parece Correcto Eso es Me parece Indebido Que se utilice Una Una cámara Para Primero Para hacerle tomas A uno Sin el consentimiento De uno Y que después Las distribuya Solamente Como para Decir Vean Aquí tengo Mi trofeo De guerra Le hice un parte Al alcalde De otra Ajá No La verdad No se me parece Estoy pidiendo Una investigación Nada más A la inspección Policial Para que Termine De ahí Si hay alguna Falta Sobre este tema En TV Sur Noticias Tratamos de buscar La posición Del director Regional De la Policía De Tránsito Maynor Picado Pero no Obtuvimos Respuesta No